Emergencia por un incendio de bus en Alemania cobró la vida de 18 personas, 30 más resultaron heridas. Un incendio en un bus de Alemania luego de un choque dejó un saldo de 18 muertos y 30 heridos. El hecho ocurrió cerca en la frontera de la República Checa. El bus que iba rumbo a Italia se calcinó después de colisionar contra un camión que transportaba almohadas y camas. El autobús viajaba con 46 pasajeros de la tercera edad y dos conductores. Uno de ellos falleció. El conductor del camión contra el que se produjo el choque resultó ileso. La canciller Angela Merkel manifestó sus condolencias con las familias de las víctimas y destacó la labor de los cuerpos de rescate. Se pronunció en una rueda de prensa en Berlín. Cerca de 200 miembros de los grupos de emergencia están trabajando en la búsqueda de pruebas que permitan la identificación de los cuerpos. Fuentes policiales aseguran que la labor para identificar los cadáveres puede ser lenta debido a los daños que sufrió el vehículo. Según informes, este trágico accidente es el más grave presentado en Europa en los últimos años.